Grabemos este bug. Ok, en este momento mi otro móvil está aquí adentro. Ok. Ya acabo de sacar. Lo voy a volver a meter. Ahora salgo de aquí, ¿no? Ok, en caso. Ya que mi cosa está ahí, en teoría está más arriba. Entonces si yo voy a volver para abajo. Es que estoy aquí. Y voy a esperar con mi teléfono secundario. Como marca Headsuit. Y también, si yo vengo por aquí. Ya me pongo aquí. Aquí tengo line of sight de mi otro móvil. Pero en el de arriba no. Entonces si hago esto. Y la razón de por qué lo estoy haciendo así. Es porque. Puedo ver la killcam. La killcam de muestra el bug. Entonces esto es un de sync. De la cámara de. Del juego. El juego. Con el servidor. Entonces por ejemplo. Si yo me pongo aquí. Aquí ya tengo line of sight de mi otro. Teléfono con el de abajo. El juego. Entonces fue un headshot. Ahí voy a sacar un móvil. Si vengo por aquí. Entonces ahorita mismo. Está completamente abajo. Mi personaje. Un momento. Creo que sí. Ahora sí. Otra cosa que también. Sería esto. Digamos. Aquí. Tiene una termita. Y. La puedes sacar por aquí. Mira. Una granada. Una granada. Desde aquí. No se le puede dar al otro. Pero el otro. Si nos puede dar a nosotros. No se le puede dar a nosotros. Y se crea. Nos tiran la mira. Entonces. Este juego. No es roto. Porque. Este. La hitbox. Del que está dentro. De esa. De esta cosa. Es normal. No. O sea. Digamos. Ustedes ven. Este aquí. Esta es. La hitbox. Del personaje. Que está dentro de. De acuerdo. La puedes matar así. O sea. La hitbox. Del servidor. Y la hitbox. Del jugador. No. Se desincronizan. Los jugadores. Otros jugadores. Pueden seguir matando. Al jugador. Haciendo eso. Pero. La que se sincroniza. Es como las. Los. Los. Los registros de. De daño. De los jugadores. Ahora mismo. Esta. El. Jugar ahí metido. A ver si lo puedo. Ahí está Se va a jugar hasta aquí abajo De esta pared Va a salir una granada De un paquete de yoga Y va a caer el paquete de yoga También si pongo Un escudo aquí No le va a hacer daño al de adentro Porque la hitbox ya está abajo Si tiro una granada para abajo La granada está dentro De la pared Y me daño Agua Ah no, la granada atravesó el suelo Eso nunca pasa, digamos así Yo tiro la granada solamente A ver si me meto por aquí Saca el tipo Y tiro una granada para abajo